Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de su informativo Resumen Cibao, el más completo informativo de la zona norte de la República Dominicana. Aquí está el contenido en titulares. Empresario Ernesto Mora solicita la intervención del ministro de medio ambiente Orlando Jorge Mera por la amenaza de demolición de un proyecto turístico en cabarete a pesar de poseer los permisos correspondientes. Familiares de la policía municipal Telmis Cruz muerta por presunta sobredosis de cocaína acusan a su compañero sentimental de cometer el crimen. Organizaciones sociales y políticas en el municipio Altamira, provincia de Puerto Plata, se movilizan. Exigen una ambulancia para el hospital municipal. Fuego destruye dos viviendas en el sector norte de la provincia fronteriza de Dajabón. La corporación del acueducto y alcantarillado de Santiago Corazán inicia los trabajos de rehabilitación del tanque de almacenamiento de agua potable del municipio de Tamboril. Grupos sociales y sindicatos de choferes de Moca, Amao Gaspar Hernández, agradecen a la gobernadora Juana Rosario de Candelier por diligenciar los trabajos de construcción en la carretera turística. Tengo mi permiso de medio ambiente. Entonces, ahora volvieron con el mismo tema, me notificaron con esa alojada, firmado por el ministro, que el ministro yo pienso que lo agarran en buena fe, porque yo sé que el ministro no va a firmar eso así. No creo que lo firme Orlando de Mera. Elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tienes nuestro lorito, no lo pongas en el carrito. Cuando veo el logo de Sibaumit, me siento tranquila, porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Cuando compres embutidos, piensa siempre en la salud de tu familia y busca los productos de Sibaumit. Y recuerda, si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Sibaumit Product, tradición de calidad. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo resumen Sibaumit. Yo soy Rafael Martínez e iniciamos este bloque en Altamira, Puerto Plata, donde organizaciones sociales y políticas están reclamando a las autoridades exigiendo una ambulancia para el hospital municipal. Los grupos comunitarios recorrieron las principales calles del municipio Altamira para demandar la ambulancia que es urgente y necesaria para los habitantes de esa demarcación. Primero como ciudadano altamireño, que me preocupa mi pueblo y que creo que lo demostramos antes de ser alcalde, porque emprendimos una serie de luchas para lograr obras y proyectos para nuestro municipio antes de ser alcalde. Y en mi condición de alcalde se incrementa el compromiso. Ahora tengo más compromiso con mi pueblo porque tengo más posibilidades de tocar puertas junto con el valioso equipo que me acompañan. Quiero dejarles muy claro a cada uno de ustedes que a partir de hoy las diversas gestiones que hemos estado haciendo para que sean más evidenciadas debemos de comenzar a manejarla. como equipo, que se integre el director del hospital, que se integre la iglesia que ya tenemos aquí, que se integre el director del distrito, las puntas de vecinos, agricultura y todos esos organismos que de una forma u otra hacen vida acá en Altamira deben acompañarnos en esta lucha. Nosotros estamos gestionando dos ambulancias. José Ignacio Paliza el pasado viernes mandó aquí el encargado de los proyectos comunitarios del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Estamos gestionando para reunirnos en pro o en pos de la adquisición de una universidad. Ya es historia decir que hemos visto enfermos en condiciones deplorables. Eso nos ha indignado pero estamos completamente convencidos de que por las redes, las redes las podemos mostrar como un canal para llegar. La información desde Altamira, Puerto Plata la ofreció el corresponsal de Resumen Cibao, Julio César Vargas. Cambiando de tema, organizaciones populares y sociales del municipio de Moca, así como también representantes del sindicato de choferes Moca Gaspar Hernández, agradecieron a la gobernadora de la provincia de España, Juana Rosario de Candelier, por diligenciar los trabajos de construcción de la ampliación de la carretera turística San Vítor-Jamao-Sabaneta de Yásica. El sindicato de choferes Moca Gaspar Hernández y todos los comunitarios de esta zona queremos agradecerle a la señora gobernadora Rosario Candelier, guana Rosario Candelier, al licenciado Andrés Bautista, al Ministerio de Obras Públicas. El agradecimiento de esta comunidad, ya que los trabajos de dicha carretera ya van de viento en pompa. Un trabajo bien hecho, ya los campesinos en pocos meses estarán trasladando sus productos al mercado, productos estos que se perdían por las condiciones en que estaba esa carretera Moca Gaspar Hernández. También agradecer al párroco de San Vítor, al párroco de la Cumbre, al párroco de Jamao, que también estuvieron ahí luchando junto con los comunitarios para que esto sea una realidad. Gracias, señora gobernadora Rosario de Candelier, al licenciado Andrés Bautista y al Ministerio de Obras Públicas. Valió la pena luchar y llamamos a las comunidades a levantarse cuando tengan necesidades, como tenía esta carretera que comunicaba a Gaspar Hernández, que comunica a Cabaret, a Río San Juan, a Azazúa, a Puerto Prata. Y así vamos a tener una carretera turística en esta provincia española. El coordinador del Grupo Popular Los Peregrinos, Juan Comprés, expresó que tanto el licenciado Andrés Bautista García, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, así como también el Ministerio de Obras Públicas, están poniendo ingente empeño para resolver la problemática de la carretera turística San Vítor, Jamao, Sabaneta de Yásica. Para comprar productos frescos y de calidad en el supermercado, hay algunos que se van a los extremos. Muy a los extremos. ¡Wow! Pero para llevar a casa los mejores embutidos, solo hay que buscar el sello de la calidad, si va o mí. Porque son los mejores. Porque son calidad probada. Porque son tradición. Y calidad. Si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Por otra parte, el empresario turístico Ernesto Mora, solicitó la intervención del Ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera, por la amenaza de demolición de un complejo turístico en Cabarete, a pesar de poseer los permisos correspondientes. Entonces, hay un viceministro, que no quiero mencionar el nombre. Ahora, si me hacen lo que hagan, les va a caer muy feo a Cabarete, porque el silencio se va a acabar. Y yo tengo valor para chismear el hombre de trabajo. Y Trujillo era dictador. Y con el hombre de trabajo no luchaba. No jodía con el hombre de trabajo. Y que investiguen primero, antes de hacer este, otro pello. ¿Usted entiende que el Ministro Orlando Gemera no tiene conocimiento de esta situación? Para mí, que lo agarran en buena fe. Porque yo no creo que ese hombre dé para eso. Porque yo soy un seguidor de toda la vida. Y yo creo que Orlando Gemera no va a dar para eso. Para firmar eso. Ahora, Federico, que se revise. Que se revise, que los poderes can. Y si los permisos míos no sirven, como me han dicho. O lo que ellos den ahora, o lo que hay de ahora, no van a servir. Vamos a seguir con el mismo show. Y los hermanos del presidente están presos. Los hermanos del presidente están presos. Entonces, si él lo hace mal, él sabe las consecuencias. Si él lo hace mal. Que miedo yo no tengo tampoco aquí. Que se sepa. Que yo no soy un hombre de trabajo. Pero miedo no tengo. Y no hay una cosa mala nunca. Porque un enemigo mío de la familia. Quiere hacer daño. Eso no es así. Incluso, yo fui al medio ambiente allá. Y el jurídico no lo conoce. No está ambientalista. Y a él nadie lo conoce. Es más, el coronel. El encargado de SEMPA. El coronel nacional. Ambiori Cepeda. Me dijo que no lo conocía tampoco. Entonces, qué bendito ambientalista este. Pasé daño a una persona. A mí. Porque en realidad, ese hombre que tiene un hotel lleno de perros. Que el mismo Jorge Gemera fue allá. Y me dijeron gente. Que cuando Orlando Jorge Gemera fue allá. Se agarró la nariz del bajo que tiene. Tirando los desechos sólidos para la laguna. ¿Y por qué a mí? En ese mismo sentido, dirigentes comunitarios y representantes de la Junta de Vecinos del Distrito Municipal de Cabarete, Provincia de Puerto Plata. Respaldaron al empresario Ernesto Mora. Hemos declarado, no persona grata en la comunidad de Cabarete, porque no tiene vergüenza, Michel. Ese es el enemigo de Cabarete, que a todos se opone y a todos los inversionistas le quiere joder la vida. Y no ha querido dejar a esta familia Mora tranquila. Es una cuestión personal, presidente Luis Abinader. Es una cuestión personal a los Mora. No lo quiere dejar en paz. Y el que se tiene que ir de aquí, es Michel, que no esté aquí. Y Luis Abinader, Orlando Gemera, mejor puede dejar que un viceministro le haga daño. Porque le está haciendo daño. El viceministro le está haciendo daño a Orlando Gemera, aquí en Cabarete. Y Michel le está haciendo daño a Cabarete. Porque Michel se opone a todos los proyectos de Cabarete, Estado puestos. Entonces, nosotros creemos que si las cosas se hagan justas, si vienen los dos Gemera y se quieren retumbar, porque está en medio ambiente, que se tumben. Pero no por el sacrificio de una persona y que es un viceministro que esté siguiendo el juego. Eso es lo que nosotros creemos. Nosotros no nos pretendemos que no se tumben. Si lo van a tumbar, que vengan, pero que chequen. Porque aquí hay sentencia ganada. Medio ambiente vino aquí y dijo que está a 127 metros fuera de área protegida. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué vienen a un barrio a coger una paloma? Un fuego destruyó dos viviendas en la parte norte de la provincia de Dajabón. Carlos Bueno con la información. Gracias. Así es, tal y como ustedes acaban de adelantar. Precisamente aquí en el sector barrio norte de este municipio de Dajabón, un voraz incendio redujo a ceniza dos viviendas. Una totalmente y otra semiparcial. Aquí llegaron los miembros del cuerpo de bomberos de Dajabón que evitaron que el fuego pasara a otros hogares. Escuchemos lo que dijo el comandante del cuerpo de bomberos del municipio de Dajabón en torno a este incendio de estas dos casas que eran habitadas por nacionales haitianos. Acibimos la información y acudimos inmediatamente con las tres unidades y logramos solucionar el fuego. Gracias a Dios, nada un par de lamentable. Ya puede ver la casa aquí en el de Madera y por la rápida actuación de nosotros los miembros no sé qué puede ser. ¿Se ha logrado establecer qué provocó este siniestro? Todavía, eso hay que, hay que instalar, hay que instalar una mitigación para poder ver cuál fue la causa real. El nombre suyo es, Intendente de Dios Poderancía. Bueno, que yo veo damas en las redes que se está explicando que damas fueron haitianos, que se les quemaron su casa. También los ajuares de mi hijo que no se encuentra aquí en Dajabón y todo se le quemó. Mire cómo quedó todo. Yo fui que lo llamé anoche explicándole que todo se le había quemado. Él viene bajando desde Santo Domingo. Entonces, ¿a cuántas personas, cuántas personas fueron afectadas en este incendio? Bueno, los haitianos y hay tres, a tres familias. Desde el sector Bajio Norte, en Dajabón. En cámara, Jesús Carrasco. Les reportó Carlos Bueno. En otra información, con una inversión de 48 millones de pesos, la Corporación del Agueducto y Alcantarillado de Santiago dejó iniciados los trabajos de rehabilitación del tanque de almacenamiento de agua potable de tamboril, así como la construcción de obras concernientes a la recolección de aguas residuales. El ingeniero Andrés Burgo, director general de Corazán, dijo que en atención a las demandas de tamboril, hoy dan inicio a estas importantes obras que van a traer desarrollo salud a los habitantes de las localidades que comprenden el municipio. El funcionario indicó que la rehabilitación del tanque de almacenamiento de agua potable se establece con la finalidad de mejorar el servicio de agua potable en el macro sector correspondiente a tamboril, que actualmente presenta una pérdida mensual de un millón de galones de agua, aproximadamente, ocasionando un déficit en el servicio. La pérdida de alrededor de 30.000 galones por día que tenía este tanque de tamboril. Nosotros inmediatamente nos dirigimos, estuvimos acá, vimos que no tenía la escalera para bajar y evaluar lo que había que hacerle a este tanque. Entonces, vimos intrusiones y se rehabilitó la escalera para poder acceder al mismo tanque. Bueno, pues, más recientemente, tuvimos una reunión con Juan Venturas y todas las federaciones de junta de vecinos de aquí, del municipio de Tamboril y de Canca, y tomamos las inquietudes que ellos tenían para este municipio. ¿Cuáles eran las inquietudes fundamentales en torno al agua potable y aguas residuales? Bueno, la estación de bombeo de Tamboril no había sido rehabilitada en los 16 años, y tú me puse el violín, en los 16 años de la gestión pasada. Entonces, este tanque que tiene, tenía una grieta por donde escapaban 30.000 galones de agua diario, que son casi 15 camiones, casi 15 camiones, de esos de 2.000 galones y pico que distribuyen aguas en la ciudad. Elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cuando veo el logo de Sibaumit, me siento tranquila, porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Cuando compres embutidos, piensa siempre en la salud de tu familia y busca los productos de Sibaumit. Y recuerda, si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Sibaumit Product, tradición de calidad. Siguiendo con más informaciones en la presente emisión del informativo Resumen Sibao. Distintos sectores representativos del Distrito Municipal de Monte de la Jagua demandaron la construcción de la carretera que une al municipio de Moca con el Aeropuerto Internacional Sibao. El periodista Cristian Rodríguez con la información. El deterioro de la principal carretera que conecta con el Aeropuerto Internacional del Sibao mantiene un letargo a la comunidad de Monte de la Jagua en la ciudad de Moca. Choferes y comunitarios están con el grito al cielo. Muy destartalada está la carretera. Como también están destartalados los vehículos por causa de la carretera. Estamos facturados de tantas piezas que compramos, goma, más el aumento del gas y según sube combustible, así mismo suben la pieza, los precios de la pieza. Bueno, la carretera de Monte de la Jagua en realidad está en muy mal estado. No tienen los vehículos destrozados de todas partes y ya es necesario y justo de que por fin las hagan. Aunque ellos han comenzado a trabajar en los encaches de dos lados de la carretera, pero es justo que se den rápido y que afalten esa carretera. En esta calle ni se puede andar, casi ni en ningún vehículo, ni en esta pasola en dos casos. Digo que la hagan porque lo que usted dice hay un aeropuerto y si la carretera está bien hecha, está bonita y los que van a transitar y a buscar la gente del aeropuerto pueden ir con más fe, pero así con hoyo no es fácil. La duración promedio de las piezas de los vehículos de concho es corta. Se suma la reducción de la movilidad de los habitantes de esa comunidad a los centros comerciales de la población periférica al distrito municipal de Monte de la Jagua. En Moca, provincia Español, Cristian Rodríguez, Resumen Cibao. Estación Chel Vidal Lizardo, marcando la diferencia, con más de 50 años de experiencia, brindando a la ciudad de Moca el mejor combustible y siendo los número uno en servicio y calidad. Contamos con gasolina B-Power, Premium, Regular, Diesel Ultra Premium y Diesel Regular, con el mejor y más rápido servicio a domicilio. Ahora más amplia, moderna y con mayor comodidad. Estación Chel Vidal Lizardo, calle Duarte 67 en Moca, 809-436-4111. Familiares de una joven que presuntamente falleció en Santiago de una sobredosis de cocaína inyectada por su compañero sentimental, están solicitando a las autoridades que el caso sea investigado, acusando al compañero sentimental de cometer el hecho. Yo fui que le hice toda la diligencia a ella para que consiguiera esa casa por los cuatro niños. Ella me decía que le buscaran esa casa porque le interesaba para los cuatro niños, para el patio que tiene. Y yo estoy muy triste por la muerte de mi amiga. Todavía el 29 cuando yo llegué, me guardé una funda de mango porque ella estaba muy agradecida, porque yo le busqué esa casa a ella para esos niños. Yo estoy muy sentida por la muerte de ella. Muchas gracias. Cuéntanos qué fue lo que pasó, que muchos no sabemos. Bueno, el 8 de este mes, el sábado, nosotros nos percatamos de que ella, la última conexión que tenía era la 3 y 28, también era una persona muy activa en las redes sociales y en WhatsApp. Ella tenía un viaje en su puesto, ella y el esposo, para una villa en Susúa, una villa del esposo de mi mamá, el cual no cedió. Cuando nos percatamos de la hora de la conexión, de la última conexión de ella, mi mamá y yo comenzamos a llamarla. Desde las 7 de la noche, ella no nos contestaba. También empezamos a llamar al esposo, él tampoco contestaba. Después de un rato, de ver toda la llamada perdida, él cogió y le devolvió a mi mamá. Y le dijo, mi mamá le preguntó, y él le dijo, aquí está, yo acabo de llegar, pero yo la encuentro rara a ella, con la boca morada y no responde. Inmediatamente él dijo eso, mi mamá y yo, que estábamos del otro lado de la avenida, arrancamos para acá corriendo, llamamos al otro hermano mío, que vive en la otra calle, y nos juntamos allí. De allá vinimos aquí, en el vehículo de mi hermano, abrimos esa puerta y luego esa, y él mismo, descaradamente y muy fríamente, estando con el cuerpo de mi hermana en la cama, muerta, nos abrió muy tranquilamente la puerta de la casa. Y lo único que nos dijo fue, mírenla, mi hermana, mi mamá, mi hermano y yo, la llevamos a la clínica, no es como él dice, que la llevó, él no movió un dedo, nunca llamó al 911, nunca le interesó, se interesó en que ella se mejorara. En España, tras el encarecimiento de los artículos de consumo regular y de los servicios, aumentó el número de personas que hacen filas en busca de alimentos y otras ayudas para hacerle frente a su difícil situación económica. De momento veo un túnel sin salida, sin encontrar la luz, pero bueno, también sin bajar la guardia y la esperanza de que un día va a ser el día de luz. Sí, mucha vergüenza, sí, muchísima, y no es solo, sino son el santo de las lágrimas, pero sí, demasiada vergüenza. Se está pasando, hombre, el trabajo no se puede, tener niños, ¿qué hacen? No tener niños, si trabajan, no tenemos familia, no saber ya ni lo que hacer hoy en día. En Ecuador, el gobierno declaró la letra roja para Quito, Guayaquil y otras ciudades de las más pobladas debido a los altos niveles del coronavirus, decisión que mantendrá su vigencia hasta el día 21 del presente mes de enero. La Organización Internacional de Trabajo concluyó levantamientos realizados de manera aleatoria en diferentes países, el cual establece una serie de dificultades para la recuperación de los empleos perdidos en la pandemia. La principal conclusión de nuestro informe es que la recuperación del mercado laboral tras la crisis del COVID-19 es incompleta, frágil y desigual. Así que estimamos que en 2022 el número de horas realmente trabajadas en la economía mundial sigue estando considerablemente por debajo del nivel anterior a la pandemia. Y eso representa efectivamente la pérdida de 52 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Cerca de 10 millones de niños en Colombia retornaron a las aulas tras la decisión de las autoridades de reanudar la docencia presencial a pesar de la alta incidencia de la variante Omicron del coronavirus. Finalizamos en Estados Unidos donde este martes continúa la poderosa tormenta de nieve que afecta a las principales ciudades mientras las autoridades buscan retalbecer la energía eléctrica y otros servicios a 200.000 hogares. Andrés Bonella, Resumen Internacional. Desde el pasado lunes estudiantes de distintos centros educativos de la provincia de Santiago están acudiendo a los centros educativos a recibir docencia. La directora de la Regional 08 del Ministerio de Educación Marieta Díaz visitó hoy junto al director del Distrito Educativo 0803 Pedro Pablo Marte la Escuela Luciano Díaz y el Politécnico Industrial Don Bosco. En estos centros un ambiente de clases asistencia de profesores y personal administrativo se observó. Así están las informaciones en el norte de la República Dominicana. Los invitamos para que se mantengan en sintonía con la programación de este canal. Será hasta la próxima emisión si Dios lo permite.